1, 2, 3 Si tienes razón por haberte mentido o engañado te pido perdón Sé que no olvidaré las promesas de amores que un día yo te juré Si tienes razón pero sabemos que los culpables vivos Sé que te traicioné y por estas malditas razones se perderé Sé que no son justas y justas ni razones Te pido que no pides, te pido que perdones y hagamos el amor fuerte Sin que, hasta cuando, exactamente chica la madre Si tienes razón Pero sabemos que los culpables vivos los dos Sé que te traicioné y por estas malditas razones se perderé Sé que no son justas y justas ni razones Te pido que no pides, te pido que hagamos el amor No, 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 no te quiero perder ¿Qué dice esa raza? Sí, sí, dime la tira No, 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 no No, 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 no Sí, 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 no, 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 no No, 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 no No te quiero perder Sí, 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 sí Hagamos otra vez No, 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 no No te quiero perder Sí, 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 sí Hagamos otra vez No, 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 no No, 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 no Uh, 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 uh No, 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 no Gracias por ver el video.